No, como princesa o la preciosa, preciosa Y que esa noche viva mía, pero no me suena Y el cielo del mío, que mi corazón no se la merece Me diosa, que llamo a tu corazón, que llamo en tu piel No importa ni algo que te condena Me diosa, que llamo en tu piel Preciosa, 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 preciosa Preciosa, 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 preciosa Preciosa, 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 preciosa Reciosa será su muerte, reciosa, preciosa, 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 preciosa. Reciosa será su muerte, reciosa, preciosa, preciosa. Reciosa será su muerte, reciosa, preciosa, preciosa, preciosa. Reciosa será su muerte, reciosa, preciosa, 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 preciosa. Reciosa será su muerte, reciosa, preciosa, 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 preciosa. Reciosa será su muerte, reciosa, preciosa, preciosa. Reciosa será su muerte, reciosa, preciosa. Reciosa será su muerte, reciosa, preciosa, preciosa, preciosa. Reciosa será su muerte, reciosa, preciosa.